Lo que pasa es que la calle te engancha y de ella no te puedes librar En el blog hay dios rondandos, dime tú a mí que me vas a contar Yo, sea la vuelta de la esquina y yo tenga una nacional para Alejándonos de esos cerdos que para la central que nos quieren llevar Recuerda las palabras del papa, hijo la calle no lien na Que se piensa en cacer drill, escoger una base y ponerse a cantar Mis chavales hacen un su... porque el money tiene que llegar Arreglamos su libertad, cada cosa quedamos secretas detrás KG ma bro ma fam, el S que a mí me hizo cantar Seguiré haciendo vuestro drill, bueno a la nube imitar Que me están tirando beef, a niñato no se lo contestar Brian para los reales, los que me conocen de verdad Que sigo jugando al fútbol, de eso nunca me vi a quitar Lleva el chus, te conecta un pau, la canto, soy tío mal educado Si te pasas, te dan tu caos, si no lleva el chus, te conecta un pau La canto, soy tío mal educado Vinieron de bravos y tiraron el triple, le puse en su sitio, era simple Mis hermanos joseando, llevan sin descansar to'l fin de Le gane, sabe del business, y ya es KG, beat el liter Mi tema pega como la gripe, esto pussy no compite Lo pongo up, régimen, blanco, sucio, negro Llámame Eminem del barrio Peace, no me quite Estos son drillers XD, mírame bien, sigo en el bando, no me quite Seteando la esquina, en el punto trap Dime que pasa maniga, baja pa'l bloque, toca resolver Eh, conmigo lo pone a mover, yo si la trato como una mujer En el barrio me toca correr, cada vez que a las guardias tengo que ver Eh, eh, no hay miedo pa' nadie, así es como me enseñó mi padre Bajando su mente primo, como si fuera perico Dile a Sejamo que cuidaíto, si quieren beef acaban fritos No ha matado ni un gato y quieren guerra, mejor estemos tranquilos Ahora dinero de sobra la mesa pa' liarla fuerte pero sin motivos Esta puta mierda no tiene gracia, así que puta parte no sé si me pico Tres años en meco por una puñala, no me parece tanto me loco como fijo Pero si te soy sincero, primo, la verdad, solo quiero vivir tranquilo Pero rodeado de perro no duermo a gusto, coño, contra todo latido La cae, nos cro' como quiso, nos dio las herramientas y solito lo hicimos Eso les quema por dentro, pero la verdad, primo, yo no me lo pico No tenemos la culpa de ser diferentes, si Candice ha complicado perdido Pepe, 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 pero primo, aquí todo lo que hemos sufrido Solo sabe Dios y a veces le pido Si bocate con fadiga, copula lo que no subi la riva Si es ablanda, no ta comanda y nunca mis te faz propaganda Tecs no cume, no ta consume, y se pa ley unica no sumi Esa hermandade ta fortifica, atividad y no ta duplica Su crepa de papo nunca complica, y no me foda, mi verifica Si moe fita pa si no fazi, cu topego model kamikaze mi casa y la vivienda por dentro de ti pegó xipa no ramas discreta y nos danas esmina más o que está contando la vida no basalco cinto puto fica a ser o som 12-8-5 no está na caçada cheque mate na tudo que el jugada que as boca ferita tende a dar no barra bufla na saca brandado quanto emissón puxidinha mano 2-2-6-100 oh caralho sinhos cret, olhe bem muscano está palico o brother baby loco sinhos tem coragem, os cretos encarando então põe QDM na mapa no tão subido de sala em abrada atacando o maluco sempre na jugada que tu tá te viro com a tempida alada bem li, bem li, tacama na beat moda Bruce Lee RDM no está dentro de street nota lança bomba acima dinamite e mais um beso nós era só 4 dentro e eu de boss mico mano pita desvia de ops, moda matrix lia cá filme que até netflix damas de ops, nota leban na max pisa boca, beça moda yombo flex RDM puto fora a lei nha bro, nha pula pa fazer barça na drill finaliza tips e maiô suax pa batir de frente e maiô vital verdades cuspidam constantemente busca de meu rima instrumental cozer para não subir mano sem patente na D6 mano casta para seranha mano que as já percebe piquei em mano eu com o Jordi Abba gang até subir niggas até treino chão mano lhe defesa riba de batida barça na drill nem com play em beat é meu nome de ti catapara nigga contem som, pesca benzer do palo riba bispa, liquibu tachano tchou tempo parado jano está de volta percebe minha flow tem comoda não sabe obte se tem comoda não tocou bem a fala à toa já percebe firma lá essa bomba barça tiga pa be toma conta nos tanel com manos horas preparadas dentro do fucking liso até girar com manos pega bola brother fica tudo frio tu pendes baixo, go see